El ministro Aguerre dijo que los datos manejados por el gobierno argentino sobre el nivel de fósforo son una comparación absurda, porque una cosa son los valores permitidos para el río y otra para lo que vuelca UPM al curso de agua compartido entre Uruguay y Argentina. El comunicado de ayer se basa en manejar números que son para el río y no para el vertido. Y con respecto a la pregunta del endosulfán, el endosulfán es un insecticida que fue muy utilizado en el mundo y en esta región durante muchos años. Uruguay prohibió en el año 2011 la utilización del endosulfán por una resolución de la Dirección General de Servicios Agrícolas o sea el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Aguerre hizo varias comparaciones en cuanto al fósforo que vierte UPM al río Uruguay. Entre otras cosas, señaló que por día se vierten entre 70 y 74 kilos, es decir, unas 24 toneladas al año y que esto no es nada si se compara con las 70.000 toneladas de fósforo que importa Uruguay en total para todos sus procesos productivos. Gracias por ver el video.